Una pregunta que me pregunto con mucha frecuencia es ¿Cómo mantener una distancia segura de los carros estacionados en el lado? Esto es algo que vendrá con la experiencia, pero lo que podemos hacer hasta entonces es mirar lejos hacia el centro del carril para nos mantener lo más centrados posible. Si estamos bien centrados en el carril y los carros están bien estacionados también, deberíamos estar a la buena distancia. Por supuesto, si un vehículo está estacionado un poco más lejos de la acera muy cerca, deberemos hacer más atención y mirar la distancia más cerca. Hablaré de esto más en detalle en un próximo vídeo. Podría darles algunos puntos de referencia para determinar la distancia entre nosotros y los carros a los lados, como donde vemos la manija de la puerta o el espejo en relación con la parte inferior de nuestra ventana lateral. Pero hay dos problemas principales con eso. Primero, obviamente no queremos mirar hacia al lado mientras avanzamos. Podemos hacerlo cuando nos movemos muy despacio, como al alinearse para estacionar por ejemplo, pero no cuando nos movemos a velocidades normales. Segundo, los vehículos son de alturas diferentes, al igual que las personas, las manijas de las puertas pueden ser más altas o más bajas, los espejos también. Por ejemplo, yo mido un metro ochenta. Al mirar hacia la derecha, veo esto, una persona más alta vería esto, una persona más baja vería esto. Entonces, básicamente para mantener una distancia segura de los carros estacionados, debemos intentar mantenernos centrados en el carril tanto como sea posible. Para eso, miramos lejos en el centro del carril y el resto vendrá con la experiencia. Incluso en calles muy estrechas como esta, si la ciudad permite el estacionamiento en ambos lados, significa que la calle se construyó para que haya suficiente espacio para los vehículos estacionados y para un vehículo en el medio del carril. En una calle demasiado estrecha, prohibirían estacionar en al menos un lado o ambos en caso de que la calle sea aún más estrecha. Tenga cuidado, sin embargo, si maneja un vehículo más largo que el normal, como una camioneta o un SUV. Normalmente todavía cabrían porque se supone que la calle es suficientemente ancha para ellos, pero tendrá que tener más cuidado para no desviar demasiado. Cuanto más largo el vehículo, más deberíamos reducir la velocidad. Si duda que haya espacio suficiente para su vehículo, simplemente tome otra calle si posible. Nota, si estaciona su vehículo en una calle muy estrecha y tiene espejos plegables, le recomiendo que los doble. Al conducir en una calle muy estrecha sin carros estacionados, lo mismo, miramos hacia el centro del carril para nos mantener centrado. Al conducir en la nieve, si no podemos ver las líneas en el asfalto, intentamos seguir las pistas que los otros vehículos han trazado. Eso es normalmente la distancia correcta de los carros estacionados. En cuanto a los vehículos parados al lado de la calle, si están dentro de su carril y nosotros estamos centrados en nuestro carril también, deberíamos estar a la buena distancia. Sin embargo, tenemos en cuenta que podría haber movimiento alrededor del vehículo. Por ejemplo, el conductor podría aparecer detrás del camión, así que reducimos la velocidad y preparámonos a frenar si necesario. Otra nota, cuando me estaba acercando, vi a este conductor señalando a la derecha y la posición del auto y de la rueda delantera, también indican que quiere salir de su lugar. Así que debemos tener cuidado al pasar entre él y el camión. Esté atento a pistas como esta. Si estamos en una calle con múltiples carriles, lo que podemos hacer es cambiar de carril antes de llegar al vehículo si es posible. Es el mismo principio que la ley Move Over Law, donde debemos dejar al menos un carril entre nosotros y un vehículo de emergencia o mantenimiento si hay suficientes carriles disponibles. Si conducimos en una de esas calles donde no estamos seguros si el carril derecho es suficientemente ancho, simplemente cambiamos de carril siempre que sea posible. Si estamos en una calle de dos sentidos separada por una línea amarilla y es demasiado estrecha, tendremos que pisar la línea amarilla, no hay otra opción. Solo debemos asegurarnos de que sea seguro hacerlo. Un error común con los alumnos cuando necesitan pasar al lado de un obstáculo, tienden a pasar demasiado cerca de él porque no quieren invadir demasiado el carril opuesto. Como aquí, al pasar este autobús necesito invadir el carril opuesto, no tengo otra opción. Lo comprobé antes, el carril opuesto está libre, entonces ¿por qué no lo invadiría por completo? Ya lo estoy invadiendo y no hay nadie, entonces no hay necesidad de pasar demasiado cerca del bus. Ahora, juzgar las distancias cuando conducimos en una calle de dos sentidos muy estrecha es un poco más complicado, así que hablaré de eso con más detalle en el video futuro de que hablé antes, pero por ahora, si hay espacio para moverse hacia la derecha, es generalmente el vehículo que tiene espacio para moverse que espera a que pase el otro vehículo. Además, intentamos anticipar, como en este caso, veo a este conductor viniendo al frente y el único lugar que tengo para moverme hacia la derecha es aquí, así que me muevo y espero que el otro pase. Debemos siempre mantener al menos un metro de los usuarios o obstáculos en los lados más si es posible. Por ejemplo, al pasar ciclistas debemos mantener una distancia de al menos un metro de ellos cuando conducimos a 50 kilómetros ahora o menos y un metro y medio cuando conducimos a más de 50. Si vemos que están dentro de sus líneas y nosotros estamos centrados en nuestro carril también, deberíamos estar a la buena distancia. Si hay suficientes carriles, cambiamos de carril antes de llegar al ciclista. Si no creemos que tenemos suficiente espacio, buscamos lugares adelante donde la ciclista tendrá suficiente espacio para moverse al lado, como ahí, y esperamos para adelantarla. Por lo general, eso es lo que hacen los ciclistas cuando tienen la oportunidad. Si estamos esperando en una luz roja y hay un ciclista a nuestra derecha, cuando la luz cambia, al llegar al otro lado de la intersección, el ciclista tenderá a moverse hacia la izquierda debido a los vehículos estacionados. Ya que somos más rápido que él, intentamos llegar al otro lado de la intersección antes que él. Con los piatones, lo mismo, dejamos siempre al menos un metro a un metro y medio, como con otros usuarios vulnerables, como skateboarders, rollerbladers, etc. En conclusión, los anchos de las calles y de los carriles varían mucho según el lugar del mundo donde manejamos. Por ejemplo, en América del Norte, en una calle de un solo sentido, por lo general, hay espacio para dos carros de tamaño normal. Mientras que en Europa, que es un viejo continente, algunas de las calles fueron construidas en la media para carruajes en una época en que el estacionamiento no existía, por lo que hay muchas calles estrechas, especialmente en las ciudades más pequeñas y los pueblos. Así que téngalo en mente. En el video futuro, hablaré con más detalles sobre cómo juzgar las distancias al pasar en calles muy apretadas o en lugares estrechos entre vehículos o obstáculos.